El día 19 de octubre vamos a tener el acto de colación de grado. En esa oportunidad egresaron 156, ahora son profesionales de la educación. Tenemos 31 que se recibieron de maestros, 36 profesores de diferentes especialidades. Hay de matemáticas, de física, de química, de geografía, de biología. Además tenemos 53 de MPI, o sea maestros de primera infancia, y 36 asistentes técnicos. Es un orgullo para nosotros que estos exalumnos estén recibiendo su título el 19 de octubre a las 19 horas en el Club Democrático. Es de destacar que esta entrega de títulos es una entrega pública, solemne, ya que ellos van a contribuir a la formación de generaciones futuras. Comentando, ¿ya invitaron a alguna autoridad que lo va a acompañar en esa instancia? Bueno, sí, las autoridades han sido invitadas. Por supuesto que van a venir las autoridades del consejo. También están invitados los del departamento, maestros, inspectores, docentes, público en general. Las familias, los chilines van a tener la oportunidad de concurrir con sus familias a recibir este título tan esperado por ellos, que les llevó, bueno, 4 o 5 años de su carrera para que el 19 se los entreguemos. Bien, ¿y cómo es tres finales? ¿Se siguen entregando los anillos? ¿Así para magisterio y también lo que sigue para profesorado? Sí, sí, cada uno de ellos va a recibir su anillo, ya sea para magisterio, profesorado y maestro de primera infancia. Y los que egresan de asistente técnico, también por supuesto que van a tener su obsequio. ¿Medalla de oro? Sí, en esta oportunidad tenemos una medalla de oro que corresponde a una de maestro de primera infancia. Es un honor para nosotros entregar una medalla de oro. Bien, recordemos el día y el lugar del desterro. Es el 19 de octubre a las 19 horas en los salones del Club Democrático, como hace años que el club, venimos desarrollando el evento ahí. Bien, ¿y cerrando el año aquí en el instituto, qué nos podés comentar? Bueno, ha sido un año muy particular, la verdad que con esta transformación de los grupos de primer año, ya sea de magisterio, de profesorado y de MPI, la verdad que hemos tenido un... No ha habido tanta deserción, teníamos un poco de miedo en ese sentido, pero no, no, bien, muy bien. ¡Gracias!